Hola, bienvenida un día más a mi canal. Hoy tienes una rutina especial, ahora en un momento, en la que vamos a liberar y dejar totalmente relajada la parte alta de la espalda, cuello, cervicales y hombros. Estoy segura de que te va a venir muy bien. Prepara tu esterilla que vamos a ello. Lo primero, como siempre, es sentarnos en una postura cómoda. Ya que tengo aquí el cojín hoy, nos vamos a sentar en el cojín, pero si no, en la esterilla. Nos sentamos, dejamos la espalda estirada, los ojos cerrados, aprovechar y bajar los hombros y vamos a dejar un instante que el cuerpo se asiente en este momento presente, aquí en la esterilla. Dejar también que la mente empiece a aflojarse, a relajarse. Todos los pensamientos que ahora llegan, llegan, vamos a simplemente observar cómo pasan, sin focalizarnos en ninguno de ellos. Y si notamos que efectivamente estamos centrándonos en uno de esos pensamientos y decimos, uy, que no tenía yo que hacerlo, no pasa nada. Es normal, a todos nos pasa, pero entonces en ese momento empezar a observar la respiración. ¿Qué tipo de respiración tienes ahora? Si se queda en la parte alta de los pulmones, o quizás baja el aire hasta la parte baja, parte inferior de los pulmones, más o menos en la zona abdominal. Poco a poco ir alargando inspiración y exhalación. Vamos a ir a una respiración completa para llenar los pulmones por completo, y al vaciarlos también dejar todo el aire que salga. Para generar así ese aire residual que siempre se nos queda en los pulmones. abrir los ojos. Muy bien, vamos a empezar estirando los brazos hacia delante. Cerrar los puños y mover haciendo círculos primero en un sentido, las muñecas, y ahora en el otro sentido. Vamos a ir moviendo un poco articulaciones antes de empezar con las asanas. Eso, soltar ahí. Vamos con los hombros, círculos hacia atrás, espalda recta, no hackeamos, entonces no nos serviría de nada. Totalmente estirada las espaldas y círculos con los hombros hacia atrás, espacio. Y hacia delante un poco también. Soltar ahí. Y vamos a trabajar con el cuello. Vamos a hacer primeros círculos muy despacio, siendo conscientes y observando cómo tenemos el cuello, cómo se sienten. Así que llevamos la mirada hacia abajo, y desde ahí vamos haciendo círculos despacio primero en un sentido. Muy despacio, círculos amplios. Eso. Y ahora vamos a hacer círculos en el otro sentido. Si notáis, el sonido interno de las vértebras de las cervicales es totalmente normal. Así que no nos asustamos. Muy bien, llevamos la mirada hacia el centro. Desde ahí yo voy a salir del cojín en el que estaba sentada para empezar con las asanas. Seguimos sentados, sentadas. Sacamos un poco los glúteos, apoyamos ahí los isquiones y ya ponemos la base para que la columna esté estirada. Dejar las manos delante justo de vuestras piernas y andar un poquito con las manos. Nada. Dos, tres pasos hacia delante. En todo momento la espalda está recta. Llevar los hombros abajo y atrás, juntar escápulas. Y ahora, sin mover la cadera, sin mover casi nada la parte baja de la espalda. Intentamos asentarla como si tuviéramos un corsé puesto. ¿De acuerdo? Solo con que moveremos la parte alta de la espalda, los hombros y la cabeza. De la siguiente forma. Inspirar en el centro y con la exhalación mano derecha irá arriba y hacia atrás, llevando la mirada a la mano derecha. Vamos a mantener aquí. Seguimos intentando que la respiración sea completa, llenando por completo los pulmones y vaciándolos también toda su capacidad. Exhalo. Vengo al centro. Llevar una respiración completa en el centro. Con las dos manos apoyadas en el suelo. Y con la siguiente solación es la mano izquierda, el brazo izquierdo, el que va arriba y atrás. Llevar la mirada hacia la mano izquierda. Como os decía, la cadera, las dos ales se quedan bien asentadas en esta posición. Nada más que movemos los hombros y la mirada, el cuello. Llevar la mirada hacia el centro. Volvemos a repetir con la mano derecha. Arriba y atrás. Llevar la mirada hacia el brazo. Mirada a la mano derecha. Vengo con la mano al centro. Y vuelta con la izquierda. Arriba y atrás. Y vuelvo al centro. Bien. Desde ahí ando con las manos hacia las piernas. Estiro la espalda. Mantengo aquí. Mover un poco la espalda para notar cómo se empieza a relajar los hombros, el cuello. Y desde aquí. La extensión lateral no muy intensa para descargar los hombros. Normalmente sabéis que lo hacemos con el brazo hacia arriba. Lo vamos a hacer con el brazo hacia abajo. Mano en la cadera. Dejando el hombro lo más lejos posible de la oreja. Vamos allá. Inspirar aquí. Mano derecha al lado derecho. Con la exhalación nos vamos inclinando hacia el lado derecho. Alargar el costado izquierdo. Que parece sencillo, pero vamos poco a poco alargando, estirando la cabeza. Sin levantar la cadera, el glúteo izquierdo. Alejar el hombro de la oreja. Otras veces más intensa este estiramiento en la parte baja de la espalda, en las lumbares. Ahora nos centramos en la parte alta de la espalda. Inspirar, volviendo al centro. Exhalar. Mano derecha a la cadera, mano izquierda a la esterina. Inspirar ahí de nuevo. Con la exhalación nos inclinamos hacia el lado izquierdo. Recordar, no viene el hombro hacia arriba, sino que alejamos todo lo posible el hombro de la oreja. Y alargamos aquí. Poco a poco. Inspiro, vuelvo al centro. Exhalo, suelto. Coger el cinturón si fuera necesario. Vamos a hacer un estiramiento especialmente intenso en la zona de los hombros, en la musculatura del hombro. En gomukasana, la parte de los brazos de gomukasana. Me doy la vuelta para que veáis como colocar los brazos y utilizar el cinturón para que veáis las diferentes opciones que podemos hacer para estirar en condiciones los hombros. Empezamos con el brazos. Empezamos con el brazos derecho, así que cogemos el cinturón con el brazo derecho, que sube hacia arriba. Desde ahí doblar el codo derecho, baja la mano con el cinturón. Procuramos que el codo no venga hacia la cara, sino que se quede hacia el lateral, sea a la altura del hombro o arriba a la altura de la cabeza. Desde ahí la mano y el brazo izquierdo vienen hacia abajo, rotación interna, doblamos el codo y vamos la mano hacia arriba. Si tenemos flexibilidad y llegamos a coger las manos, pues cogeríamos las manos como tengo ahora, pero si no llegamos a coger las manos, para eso tenemos el cinturón. Entonces cogemos con la otra mano con la mano izquierda el cinturón, aunque se queden, como veis, muy separadas las manos o casi lleguen a tocarse, no importa, pero mantenemos esta apertura de los codos, de los hombros, mirada hacia el frente, espalda recta. Mantenemos aquí. Respirar lo más profundamente posible. Exhalar, empezar a soltar el espacio, el cinturón, soltar las manos y aflojar. Muy bien, ahora cambiamos de lado y cogemos el cinturón con la mano izquierda, sube la mano izquierda hacia arriba con el cinturón, doblamos el codo, igual que antes, no se viene el codo hacia delante, sino que se queda hacia el lateral, bien extendido el hombro. Y desde ahí el brazo derecho viene abajo con la rotación interna, doblamos el codo y de nuevo cogemos el cinturón, nos agarramos las manos, donde lleguemos. Sea mucha la separación que tengamos entre las manos, o sea mínima, en ambos casos, espalda estirada, mirada hacia el frente y mantener aquí. Bien, los codos hacia afuera, mantener la espalda lo más estirada posible, juntar escápulas, alejar los hombros de las orejas. Y si se nos ha ido la mirada, volvemos a llevarla hacia el frente. Y soltamos despacio el cinturón, aflojamos las manos. Ya me doy la cuenta. Mantenemos aquí y ahora vamos a ir lentamente a la posición de los cuatro apoyos. Desde aquí, una de las torsiones que más descargan la parte alta de la espalda, la parte de los hombros, vamos a hacerla. Recordad que no hay que esforzar, si tenemos alguna pequeña molestia en la espalda más intensa de lo que nos va a suponer, hacemos la torsión de forma muy suave o descansamos en balasana en la postura del niño. Si no, vamos a ella. Empezamos en la postura de los cuatro apoyos, dejamos las rodillas abiertas en el ancho de las caderas y las caderas justo encima de las rodillas. Desde aquí, tenemos las manos apoyadas en la esterilla con la inspiración, sube el brazo derecho arriba y con la exhalación baja el brazo, pasa por debajo del tronco y va el brazo derecho hacia el lado izquierdo a apoyarse en el suelo. Apoyamos la cabeza llevando la mirada a ese lado izquierdo y el brazo izquierdo viene hacia arriba, más allá de la cabeza. Apoyamos. Dejar la mirada hacia el lado izquierdo, mantener aquí, descargar bien la zona alta de la espalda. Podéis cerrar los ojos. Y desde ahí llevamos la mano izquierda cerca de la cabeza. Hacemos presión y subimos de nuevo a la postura de los cuatro apoyos. Y desde aquí vamos a cambiar y hacer la misma torsión para el lado contrario. Ahora es la mano izquierda, el brazo izquierdo, el que con la inspiración cogerá y le viene arriba. Al exhalar empieza a bajar la mano, el brazo pasa por debajo del tronco, apoyamos el brazo izquierdo hacia el lado derecho. Y desde ahí la cabeza la apoyamos en la esterilla, llevando la mirada hacia el lado derecho y el brazo derecho más allá de la cabeza se apoya en la esterilla. Tengo que mantener aquí. Tengo que mantener aquí. Y volvemos con la mano derecha cerca de la cabeza. Volvemos a la posición de los cuatro apoyos y desde aquí nos sentamos en los talones. Vamos a incorporar el tronco, llevar los brazos hacia atrás, entrecruzar los dedos de las manos. Y desde aquí vamos a hacer una variante de la postura del camello. Hay que llevar los hombros abajo y atrás y estirar los brazos. Aquí ya estamos alejando los hombros de las orejas, estirando la espalda. Así que podemos llevar la mirada un poquito hacia arriba. Observar cómo está el cuello, las cervicales. Bien hacia abajo los hombros, mirada arriba. Espalda recta. Y ahí suelto con cuidado las manos, soltar los hombros. Mover un poquito la espalda. Y vamos a seguir haciendo una apertura de los hombros. Ligera rotación hacia afuera. En Adho Munga Granasa. La postura del perro boca abajo. Apoyar bien las manos, separados los dedos entre sí. Colocamos las piernas, apoyar los dedos de los pies. Y desde ahí, cadera. Atrás y arriba. Estirar la espalda al lado. Dejar en todo momento la cabeza libre. Estirar por completo la espalda. Podéis mover las rodillas para ir alargando un poco más la columna vertebral. Estirar por completo la espalda. Podéis mover las rodillas para ir alargando un poco más la columna vertebral. Voy aPIer bien. Muy bien. Mantener aquí. Y desde ahí pie derecho hacia delante. Apoyar la rodilla izquierda. Dejar apoyada la mano izquierda también. Y con la rodilla, como la tengo apoyada y en el peine de la pierna izquierda en la esterilla, llevamos el brazo derecho hacia arriba y la mirada hacia arriba también. Mantener aquí. Exhalo, bajo la mano derecha, estiro la pierna izquierda y vuelvo al perro boca abajo. De nuevo, relajar el cuello, los hombros. Y ahora, pie izquierdo hacia adelante. Apoyar la rodilla y el peine derecho, asentar la mano derecha. Y ahora, desde aquí, brazo izquierdo y mirada hacia arriba. Mantener aquí. Exhalo, bajo la mano izquierda, estiro la pierna derecha y vuelvo al perro boca abajo. Desde aquí, acerco el pie derecho en dirección de las manos, pero no llega tan cerca, se queda como a mitad de camino. Después también el pie izquierdo, dejar las rodillas dobladas, dejar caer la cabeza, el cuello, los hombros totalmente libres. Y vamos estirando poco a poco las piernas. Dejar que el tronco caiga, no importa si está estirada la espalda o está algo doblada, pero simplemente dejar caer la cabeza, el cuello, los brazos. Pantear un poco hacia los lados, relajando toda la parte alta de la espalda. Podéis doblar ligeramente las rodillas un poco más. Y ahora, llevar los brazos hacia atrás, entrecursar los dedos de las manos detrás de la espalda, y dejar caer los brazos en dirección a la esterilidad. Aquí podéis mantener las rodillas dobladas o las piernas estiradas, lo que os resulte más cómodo. Mantener aquí. Descargamos así mucho los hombros, el cuello. Exhalo, doblo un poco más las rodillas. Vengo con los brazos hacia el cuerpo. Soltar los brazos de nuevo. Y ahora vamos subiendo, vértebra, vértebra, con la espalda redondita, las rodillas ligeramente dobladas, muy despacio, siempre la cabeza está hacia abajo. Será lo último que vamos a subir. Cuando ya hemos subido todo el cuerpo, subimos la cabeza, bajamos los hombros. Y vamos a hacer la postura de la montaña. Asentar ambos pies en la esterilidad, en el suelo. Desde ahí, activar las piernas, hombros abajo y atrás. Activar también los brazos. Quieres llegar a tocar el suelo con las manos. Imaginaros también un hilo de la coronilla que os tira hacia arriba. Alargáis toda la columna vertebral. Mantened aquí. Y ahora pasáis el centro del cuerpo al lado derecho. Asentar y rezar el pie derecho. Y vamos a abrir, salto de la postura del árbol. Subiendo la pierna, el pie izquierdo. Lo apoyamos en la cara interna de la pierna derecha. Dejamos que la rodilla vaya hacia afuera. Si ahí mantenemos el equilibrio, llevamos entonces las manos a postura de salud. Y mantenemos aquí. Bajar los hombros, bien activo el abdomen. Bien estable la pierna derecha. Y mirada a un punto fijo delante vuestra. Y lentamente, soltar las manos. Soltar la pierna izquierda. Afrojar ambas piernas. Y repetimos. Pero ahora para el lado contrario. Asentar la pierna izquierda. Enraizar bien el pie izquierdo. Es el que nos va a sostener. Bien estable esa pierna izquierda. Y sube la pierna al pie derecho. Ponemos el pie en la cara interna de la pierna izquierda. A la altura que sea cómodo para cada uno. Si nos falta, nos ayudamos con la mano para llevar el pie a la altura del muño. Y ahí, si mantienes el equilibrio, la mirada en un punto fijo. Pues llevo las manos a postura de salud. Y ahí, bien activo todo el cuerpo. Imagina el largo que eres. Estable, firme. Eso, ¿eh? Respira ahí. Muy bien. Y suelta las manos. Suelta las piernas. Y afloja. Muy bien. Desde aquí vamos a empezar a construir la postura del delfín para que también aprendamos a separar los hombros de las orejas para alejar toda la zona del cuello, relajarla y estirarla. Por lo tanto, volvemos de rodillas. Pero ahora vamos a apoyar las manos, los antebrazos y los codos. Los codos se tienen que quedar abiertos en la altura. Un poco así que lo veréis mejor. Se tienen que quedar abiertos en la misma anchura que los hombros. No se pueden separar. Si se separan, entonces tendemos a juntar el cuello para tener más fuerza y no es lo que queremos. Queremos justo lo contrario, alejar los hombros de las orejas y para ello mantenemos también los codos apoyados en la esterilla, abiertos el ancho de los hombros. De esta forma podemos subir más, estirar más la espalda y dejar más libertad a la zona del cuello y las cervicales, que es decir, en la sesión de hoy, en la rutina de hoy. Por lo tanto, la misma apertura de hombros es la apertura de los codos. También la de las manos, que abrimos bien los dedos. Desde ahí, apoyar los dedos de los pies, inspirar y con la exhalación, subir la cadera atrás. Dejar el cuello totalmente libre, no hay que mirar a ningún sitio, simplemente dejar caer la cabeza. Elevar la espalda. Regresar los hombros de las orejas, bien fuertes las manos, los codos. Exhalar, apoyar las rodillas y vamos a balasar un instante, apoyar la frente en la esterilla y las manos hacia atrás. Alzar los hombros de las orejas y por eso llevamos ahora las manos hacia atrás. Muy bien, subimos, nos incorporamos y vamos a coger un par de bloques o un cojín gordito para seguir dándole libertad a los hombros. Voy a poner un poco más cerca para recolocarme. Nos pondremos ligeramente, nada, unos dos centímetros separados de la anchura de los hombros también. Lo que vamos a hacer ahora es apoyar los codos en los bloques, dejar las manos hacia arriba, entretenzar los dedos y ahí... Y ahí vamos a dejar caer la cabeza hacia abajo. Dejar las manos hacia arriba. De esta forma lo que hacemos es estirar, como veis, todo este músculo que tenemos aquí que engancha el hombro y el brazo. ¿Vale? Y alargamos. Dejar caer la cabeza, respirar ahí profundamente. Mantener un poco más. Y ahora para deshacer, hacer un poco de fuerza con los codos hacia los bloques, subir lentamente la cabeza. Y de aquí volvemos de nuevo a Balasana. Rotar la cabeza hacia un lado y hacia el otro y mantener la postura. Incorporar lentamente. Y sentar con las piernas hacia adelante de nuevo en la esterilla. Bien, sentados en la esterilla con las piernas hacia delante, vamos a doblar la pierna izquierda y apoyar el pie totalmente apoyado en la esterilla, a la altura más o menos de la rodilla derecha. Desde ahí alargar, estirar la espalda, llevar la mano izquierda hacia atrás, bien apoyada la mano en el suelo, estirar el brazo y el hombro lo alejamos de las orejas, para ello crecemos, alargamos y desde ahí con el brazo derecho abrazamos la pierna a la rodilla izquierda y llevamos ahora la mirada por encima del hombro izquierdo hacia atrás para hacer una torsión completa de la columna vertebral. Además aquí al tener la pierna hacia arriba a la izquierda y ahora como veis estamos dando un pequeño masaje a los órganos internos. Inspirar volviendo al centro, muy despacio, la mirada, los hombros, cada vez más. Y estiramos la pierna izquierda, ahora doblamos la derecha. Igual que antes, apoyamos el pie derecho a la altura de la rodilla izquierda y completamente apoyado el pie en la esterilla, muy importante. Desde ahí mano derecha hacia atrás, estirar el brazo, estirar, alargar la columna. Y con el brazo izquierdo abrazamos la pierna derecha y empezamos la torsión desde la cadera llevando la mirada por encima del hombro derecho hacia atrás. Música Inspiro, vuelvo al centro. Exhalo, estiro brazos, las piernas. Y desde ahí vamos a ir tumbándonos poco a poco a poco. Os voy a dar una alternativa para los días que tenemos a lo mejor una tensión excesiva en el cuello. Cuando vayamos a hacer sabásana, podemos colocar el cojín, solo mantenerlo, este, esta variante, durante un minuto y luego variamos sabásana normal. Sería tumbarnos en este cojín, quizás este es un poco bonito, pero un cojín que sea así, alargado, para que cubra toda la espalda, lo podamos tumbar por completo, pero que no llegue a la cabeza, para que la cabeza caiga ligeramente hacia atrás. Este quizás es muy gordito, tenía que ser un poquito menos, unos 2 centímetros menos, pero bueno, para que os hagáis una idea. Desde ahí podéis dejar las piernas estiradas o cruzadas, normal, como cuando estamos sentados. Y dejar aquí caer los hombros hacia abajo, dejar que la cabeza caiga. Eso, y mantener aquí. Como os digo, esto es solamente entre 30 segundos y 1 minuto. Y después, o si no hay excesiva tensión, haremos sabásana normal, sin debes de tumbándonos boca arriba, apoyar bien la espalda en la esterilla, dejar caer los pies hacia los lados, que se separen ligeramente las piernas, los brazos a los lados del cuerpo y las palmas de las manos hacia arriba. Y ahora, con cada exhalación, aflojar y relajar todo el cuerpo. Poner especial atención a la zona que hemos trabajado hoy, la zona alta de la espalda, y dejar que se afloje totalmente. Poner especial atención a la zona alta de la espalda, con cada exhalación, con cada exhalación y con cada exhalación. Pues muchas gracias por haber practicado conmigo un día más. Si te ha gustado esta clase, si te ha venido bien esta clase, me encantará que la compartas con tus amigos, que le des el pulgar hacia arriba. Si no lo has hecho, suscríbete o coméntame cualquier cosa que pueda ayudarme a seguir preparándote clases así como esta de hoy. Muchas gracias, nos vemos en próximos vídeos.